¿Qué es el Skit 3831F? El Skit 3831F es un medidor para lo que es cloro libre en aguas potables destinados directamente. No aplica como para aguas residuales, ya que por el rango que se está manejando y el método que es colorimétrico, puede causar interferencias con los sólidos y color del agua. El Skit 3831F prácticamente se suministra de fábrica con lo que es el manual de instrucciones, la celda colorimétrica de comparación de colores, en ella vamos a encontrar la escala de color en la parte izquierda y en la parte derecha la introducción de la muestra. En esta escala de color tiene incrementos de 0.5 mg por litro con un rango de medición entre 0 hasta máximo 2.5 ppm de cloro libre. Adicionalmente vamos a encontrar los reactivos que van a generar la reacción directamente entre la muestra y el DPD, que es el principio de operación de este test kit. En ambos reactivos vamos a encontrar marcados como reactivo número 2 en este caso y reactivo número 1. Y de ahí vamos a proceder a realizar el análisis de una muestra. Para el procedimiento analítico siempre tenemos que tener en cuenta el uso de nuestro manual y con el fin de verificar el paso a paso que éste quiere terminar. En este caso tenemos que del reactivo 1 adicionamos 5 gotas, luego del reactivo 2 adicionamos 3 gotas y por último procedemos a adicionar la muestra. Tened en cuenta también que este test kit tiene una precisión directamente de incrementos de 0.5 ppm, quiere decir que siempre vamos a ir de 0.5 en 0.5. Y el test kit nos va a alcanzar para una serie o para una cantidad de 50 test o 50 análisis. Está referenciado bajo estándar métodos. Ahora, procedimiento analítico que vamos a realizar directamente es tomar nuestra celda y para ello pues vamos a adicionar, como habíamos verificado previamente, 5 gotas del reactivo 1. Siempre antes de utilizar el reactivo agitamos y procedemos a adicionarlo. Tomamos 5 gotas del reactivo 1. Luego procedemos a tomar 3 gotas del reactivo 2. Terminada la adición del reactivo 1 y reactivo 2, procedemos a adicionar nuestra muestra. En este caso tenemos lo que es agua potable. Podemos hacerlo con ayuda de una jeringa o directamente llevarlo a la línea de nivel que vamos a ver en nuestra celda de medición. La cantidad de muestra que se requiere es aproximadamente 5 ml. Adicionamos hasta la línea. Procedemos a tapar y agitamos. El color obtenido que se tiene directamente es la reacción del DPD, que es el principio de funcionamiento de este test kit. Va a generar un color y ese color que se genera se va a comparar directamente con la escala de colores que trae nuestro kit. De no tener, se recomienda siempre tener un fondo blanco con el fin de generar una comparación más a detalle, ya que es una comparación visual. Entonces, está sesgado directamente al ser un método cualitativo, también directamente a la visión de la persona que esté realizando el análisis, a la percepción como tal. Entonces, en este caso ya adicionamos los dos químicos directamente, se genera un cambio de color como lo que vemos y se procede a comparar utilizando un fondo blanco preferiblemente y realizar la comparación de la escala de color. En este caso, se tiene que la muestra tiene una concentración aproximadamente de 1 mg por litro o 1 ppm de cloro libre. Ese sería el resultado obtenido. Es un método cualitativo con error de 0.5 mg por litro. Una vez terminado el análisis, se procede a retirar, retiramos la muestra y enjuagamos la celda de manera inmediata. Siempre se realiza este procedimiento con el fin de evitar que nuestra celda quede manchada. Las manchas que generan como tal este reactivo EDPD en la celda, si no se limpia de manera inmediata una vez analizado, pues nos va a ocasionar errores en la medición. Terminamos de analizar y estaríamos por terminado este video tutorial para nuestra referencia HI3831F.